Hola, soy Brenda Crabtree, soy infectóloga e investigadora titular de la clínica de VIH Clínica Viva del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Quiero distraer su atención el día de hoy porque cada año más de 700 mil personas mueren por infecciones multiresistentes en el mundo y esta cifra va preocupantemente en aumento. De hecho, se piensa que la resistencia antimicrobiana será quizá de los problemas de salud pública más importantes en las siguientes décadas. Los antimicrobianos son esenciales para combatir las enfermedades infecciosas y de hecho representan uno de los gastos en salud más importantes en el instituto. Por tanto, te invito a reflexionar en no usar antimicrobianos sin prescripción médica. Si eres personal de salud y tienes dudas, asesórate por un especialista en enfermedades infecciosas para saber cuándo usar y no usar, así como el tiempo apropiado de duración de los antimicrobianos. Juntos podemos hacer la diferencia. Gracias por tu apoyo.